Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a EmiliusBGS. Hoy día tengo un tutorial terrorífico. Vamos a hacer un tutorial con Spark R para deformar el rostro. Esta técnica se llama Face Deformation. Para hacer este tutorial, vamos a utilizar Reference Assets. Tenemos que descargar los archivos de las caras. Entramos a Spark R y en la opción Help, hacemos clic a Face Assets. Al entrar a la página de Facebook, veremos toda la información sobre texturas y objetos 3D de caras, como Facemesh.fbx, Facemesh.dae y Facemesh.obj. Descargamos. Ahora vamos a nuestro amigo confiable, Blender. Te recomiendo que aprendas a utilizar este programa porque te servirá de mucho. Realmente que sí. Bueno, al abrir Blender, siempre borro el cubo inicial. Ahora vamos a importar uno de los archivos de Face Assets. En este caso será Facemesh.obj. Bien, vamos a cambiar de Object Mode a Edit Mode. Lo que haremos ahora es hacer clic a Sculpting para poder modificar las formas con mayor libertad. Hacemos clic a Blop para modificar las formas de la cara. Quiero crear unos cuernos como si fuera un demonio. Por el momento parece Daredevil, pero ahora usaremos el elemento de Snake Hook para hacerlo más terrorífico. Es decir, los cuernos más puntiagudos. Editamos bien para que no parezca un conejo. Por eso le bajamos las puntas. Ahora usamos Blop para estirar la quijada. Y lo hacemos más puntiagudo con Snake Hook. Ya sabes, solo usaremos estos dos elementos. Bien, cuando creas que estás listo, exportalo en OVJ también. ¿Listo para usar Spark Art? Regresamos a la plataforma y lo primero que haremos es agregar un objeto como Face Tracker. Ya sabes que esta es la base para la realidad aumentada. Lo siguiente que haremos es agregar un Face Mesh. Esto permitirá agregar la malla necesaria para nuestro efecto. Ahora agregaremos nuestro archivo 3D llamado Debil.OVJ. Hacemos clic a Face Mesh y luego a la opción de deformación y seleccionamos nuestro archivo 3D. Si ves el video preview de la esquina, te darás cuenta que la forma de la cara cambió. Como si tuviéramos dos protuberancias. Acá en Perú se le llaman chinchones. Aquí podemos reducir el porcentaje de Face Mesh para bajar el nivel del efecto de la deformación. Ahora chequearemos el material y debemos cambiarlo por el material del objeto 3D llamado Default.OVJ. ¡Tarán! ¿Qué tal? Ya vamos sacando la idea principal. Lo genial de este método es que la boca y los ojos no se ocultan al usar la máscara 3D. Es decir, la máscara poniéndola dentro del Face Mesh respeta el movimiento natural de los ojos y también cuando abrimos la boca para hablar. Ahora vamos a agregar una textura única de terror para completar la esencia de Halloween. Porque aquí lo que queremos es asustar. Busquemos en San Google imágenes de textura del horror. Por ejemplo, puede ser este. Lo guardamos y luego lo importaremos. Bueno, ahora sí. En textura agregamos la imagen que encontramos hace segundos. ¿Qué te parece? Se ve mucho más creíble, más realista. Como ustedes saben, no me gusta hacer ejemplos muy simples y siempre me gusta interactuar con el patch. Vamos a hacer unos efectillos. Hacemos clic a la flecha de Face Mesh que aparece en deformación. Y también agregamos el Face Tracker de la escena. Yo quiero hacer que aparezcan los cuernos cuando abro la boca. Por ello, utilizaremos el Mouth Open. Ahora, conectaremos el Mouth Open con el Face Mesh de deformación. Verás en el preview como los cuernos desaparecieron y solo saltan al abrir la boca. No quiero hacer solo eso. Quiero que al abrir la boca, aparezca todo el efecto completo y hacerlo más realista. Así que vamos a hacer clic de nuevo a Face Mesh y utilizamos la opción visible. Y luego conectaremos con el Mouth Open de esta manera. Lo que va a pasar ahora es que al abrir la boca, aparecerá la máscara y si abrimos mucho más la boca, se visualizarán los cuernos rojos. Este es solo un tutorial. Para mejorar tu efecto, dependerá de ti agregarle luces, difuminación, interacciones, para generar un buen ambiente de terror. Espero que te haya servido este tutorial. En realidad, puedes crear innumerables filtros con este método. Así vas a poder asustar a tus compañeros con la realidad aumentada. ¡Feliz noche de brujas! Esto es todo por el momento. En miro y suscríbete a este mes de verano. ¡Bye!